Ahorrando tiempo y dinero con la e-factura. La factura digital es una factura tradicional, pero en un formato electrónico, como por ejemplo el PDF, que se transmite de ordenador a ordenador a través de Internet. Dado que se trata de un archivo digital, una factura de este tipo es susceptible de ser modificada. Entonces, ¿cómo se puede utilizar con garantías y tener la seguridad de que nadie la ha manipulado? La solución es que una factura digital debe ser firmada también digitalmente para que sea admitida y válida. No se trata de una firma tradicional adaptada, sino más bien de un código que identifica a la persona o entidad firmante y que es proporcionado por los organismos reconocidos para ello, como la Agencia Tributaria o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esta firma otorga dos cualidades fundamentales. A la primera se la denomina integridad y significa que la factura no ha sido modificada en tránsito, es decir, desde el momento que el emisor la envía hasta que el receptor la recibe. La segunda cualidad es la autenticidad. En otras palabras, la firma digital garantiza el origen y, por tanto, quién nos está enviando la factura. Con todo, si alguien intenta manipular una factura, la firma digital nos proporciona otra gran ventaja. Permite conocer si alguien la ha modificado. Las ventajas de usar una factura electrónica o e-factura, como también se la conoce, son evidentes. Se ahorra en papel y en espacio. Ya no hace falta almacenar toneladas de papel y todo se puede guardar en los ordenadores. Se ahorra tiempo, o mejor dicho, mucho tiempo. Ya no hay que esperar a que correo se entregue la factura. Quien recibe la factura no tiene que meter a mano los datos en el ordenador, ya que el proceso ahora se hace directamente y reduce los errores. Y lo que es casi mejor, si el cliente o clienta recibe la factura antes, es probable que también se cobre antes. Lo único que nos exige la factura electrónica son dos cosas. Un pequeño esfuerzo para adaptarnos al cambio y archivar las facturas que emitimos y recibimos en su formato original, para que estén disponibles en cualquier momento, tanto para su uso como para una posible inspección de la agencia tributaria. Al igual que hoy en día se envían mi pocas cartas y la comunicación se hace a través del correo electrónico, en un futuro las facturas tradicionales se irán sustituyendo por las electrónicas. ¿A qué esperas para empezar a usarlas y ahorrar tiempo y dinero? La e-factura es uno de los primeros pasos para la digitalización de documentación que se genera en las empresas.